Ya estamos de regreso con esta maravilla al cuarto bloque ya de Chorcha la Carta y tenemos a Wilfredo que nos va a contar qué nos acaban de servir, la gente de Boca's. Bueno chicos, en Boca's House somos famosos por los postres y que son nuestras milkshakes. Aquí tienen milkshake de Cookies and Cream que es una merengada de Oreo con un blondie de Oreo helado y una jeringa de Nutella. Luego tenemos la milkshake de Nutella que tiene la merengada de Nutella, el brownie, una trufa, un mini brownie y helado. Y luego tenemos la milkshake de Tres Leches que como pueden ver es un cono, la merengada es de chicha y arriba tenemos el Tres Leches. ¡Oh mi Dios! Pueden comerlo sin culpa, de verdad. Sin culpa. Sin culpa. Y mañana el hipo. Gracias Wilfredo, gracias. Yo llegué en el 2011, muy asustado como todos, muy muy asustado. Yo no llegué tampoco con ningún plan por debajo de los brazos. Yo lo que quería era presentarme, eso es lo que yo quería. Y no sabía si era Miami, fíjate. Porque mucha gente cuando yo recién llegué, nosotros nos conocimos como a los dos meses de haber llegado. Pero esos dos meses fueron pesadillas. Cada vez que me encontraba alguien me decía, tú eres muy venezolano. No, ese asiento tuyo es muy venezolano. Tú eres lo mejor que venezolano, tú eres muy caraqueño. Exacto. Entonces yo decía, ¿y de dónde sobe entonces? De Aruba. No, mira, pero debo compensar algo. Eso es a lo que uno se tiene que resistir. Toda la gente que te dice, ay, estás llegando. Esto es muy duro. Esto es muy duro. Muy fuerte. O sea, te desmotivan, te desmoralizan. Que tú dices, no, bueno, esto no va a ser posible. Y pienso que, oye, no como capaces. Toda la experiencia es individual, tampoco, ¿no? Totalmente. Otra cosa que te dicen es, aquí los venezolanos no se ayudan. No cuentes con nadie porque todo el mundo anda en lo suyo. No es verdad. No es verdad. O sea, yo, todas las personas venezolanas con las que me he encontrado, me han apoyado de una manera u otra. A mí también. Porque tú eres el recobar. No, mi amor. No, no, yo sé. No, no, de verdad que la gente, a mí nunca me han tratado mal. A mí lo que me ha metido es miedo. Y eso es lo que yo sentí al principio. Miedo porque dije, a lo mejor es Nueva York. Yo que a mí me gusta el tema del stand-up. A lo mejor es comenzar en inglés y hacer una vida allí. Y bueno, a lo mejor es darle el golpe a los Estados Unidos y no irme por el mundo latino. Y me fui quedando, conocí a Marisol. Oiga, que cuando llegó ese mono, este rubio. Ese mono caminando por ahí por la calle ocho. Y entonces yo le digo, entro así. Hola, bebé. Hola, bebé. No. ¿A qué me está llamando? Yo saboreé ese bizcocho y dije, how can I help you? Es verdad, es verdad. Yo me acuerdo. Es que como por ahí por la calle ocho, el teatro está en pleno. ¿Y qué hace este gringo perdido aquí? Yo le dije, este mono está perdido acá. Qué pecado. Porque pasan esos buses de turismo. Y a mí me da como tristeza. Entonces yo siempre que voy a un bus de turismo de dos pisos, yo salgo y le digo, hi, turis, turis. Porque yo digo, estos pobres, ¿qué lo ponen a pasear por ahí? O sea, ¿qué le van a mostrar? Claro. Entonces yo dije, no, el muchacho se bajó de explorador. Y él está mirando. Y él no, y él venía a buscar. Ay, una belleza, sura este pelado. Mi amor. No, el teatro Trey es entrañable para nosotros. Totalmente. O sea, la primera vez en mi vida que yo me presenté en Miami fue en el teatro Trey. La mía también. Y la mía también. Yo tenía el avisa, oh, oh, pero vivíamos en Venezuela. O sea, habíamos logrado conseguir el avisa, oh. Pero veníamos y trabajábamos en el Trey. Sí. Y es muy rico porque es como una bienvenida tan cercana a nosotros. Nosotros tenemos mucho que agradecer. Y tú sabes que la primera obra real, cuando se abrió las puertas del teatro, fue con una obra de Indira. Sí. Con Alemán. Con Rebeca. Rebeca Alemán. Amanece como con ganas de morirme. Y la pascualoto. Yo me acuerdo de verla en el cartero. Y la segunda obra, o sea, al otro día, eso fue como un viernes o sábado. Y al otro día era la directora de Rebeca. Ah, claro. Iraida. Iraida. Con el homenaje a Lorca. Con el homenaje a Lorca. Con el homenaje a Lorca. Y ya la siguiente semana fue que ya entró monólogos de la vagina. Totalmente. Pero aquí la parcera, mi parcera, fue la que abrió las puertas del teatro. Su merced. O sea, que esto es suerte. Por algo estamos aquí engordándonos con esto. Mira, pero no lo pensaba. Pareciera que es como random la invitación de que estemos acá. Pero de verdad, la primera obra que yo hice aquí también en Miami, fue en el Teatro Hotel, gracias a Marisol. Sí, la primera obra para presentarme fue ahí. De las primeras obras de teatro que yo hice en mi vida, fue de Indira Páez. Ah, mira. Wow. Y mi anís. Y, o sea, de las primeras novelas, telenovelas, e igual teatro, porque hemos trabajado en cine, teatro, televisión, todas las cosas juntas. Pero él también significó para mí como un cambio. O sea, cuando estuve con ella en teatro fue como, wow. La primera obra fue la duda. No, no fue la primera obra. No, la primera obra con ella. Con ella, sí. Fue la duda. Que justamente hablamos detrás de cámara del sombra. A mí me hubo en vínculos como muy importantes. Bueno, a mí Maríaca me abrió mi primer Gmail. Qué bonita emoción. Yo tenía Hotmail. Exacto. Y ella no entendía porque yo no tenía Hotmail. No, Hotmail es como el pasado. Me convenció de que tuviera una Apple y además me abrió mi primer Instagram. Ah, porque tú estabas con el clon. Ella gracias a mí tiene Instagram. Con un clon y un CPU. Mira, lo mejor que le puede pasar a uno para mantenerse joven es tener amistades jóvenes. Es así. Anda con gente jovencita, con muchachos, con muchachos. Yo ando con pura milenial. Eso es correcto. Claro. Porque no te queda más remedio. Claro. O sea, o te montas o te montas. Porque cuando haces así los muchachos andan 20 kilómetros. Yo, ¡epa! ¡Ey! No, vente, vente, vente. Mira, hablando de milenial, tú sabes que yo quiero aprovechar tu ocasión. Acostar. Tú sabes que hablando en serio, yo creo que en el caso de la inmigración venezolana, el tuyo, es un caso único y particular. Total. Porque además, tú, que eres realmente admirable. No crucé con un pollo. Ah, no. Eres realmente admirable y yo te admiro pública y privadamente y tú lo sabes. Porque además, tú no te hiciste famoso en Venezuela. Tú te hiciste famoso fuera de Venezuela. O sea, lo tuyo es como el triple, el triple del camión que le hemos echado todos aquí. Porque uno ya venía, bueno, más o menos tú sabes con sus cosas. Pero es que tú, o sea, tú pasaste afuera. En un género que es dificilísimo. En el mundo entero dificilísimo es el estado. Pero encima desconocido prácticamente en Venezuela en el momento en que tú sales de Venezuela. Yo veía tus videos en YouTube de cuando estabas en España. Cuando ni siquiera habías llegado acá. De cuando estabas en España. Y tenían una cosa que los españoles te van inflando. Nunca te me olvidarán. Ese gag. Y después se desinflan. Y yo, que lo sabes también, que soy fanática del stand-up. Dice, ¿quién es este chamo? Qué bueno es. Qué brillante es. Y de verdad, me parece eso admirable. Porque entonces estamos viendo que hay muchas formas, de verdad. Tú te vas con un plan o sin un plan. No hay nada imposible. Puedes triunfar afuera. Puedes hacer una película en Los Ángeles. O correr un maratón. O, mira, dejaste un pollo, pero ahora tienes la pollera completa, que es el Teatro Tren. Que todos te jalamos mecate, porque es la verdad. Para poder actuar allí. Te admiro enormemente. Gracias, mi amor. Me parece increíble. Esto es la disciplina que tiene George Harris. Porque además es como, es completo. Tan bella. Todos tenemos talento, un talento especial y demás. Pero de nada sirve si no se tiene esa disciplina. Y George la tiene. Lo que el hombre se mete en la cabeza, independientemente que sea bueno o malo. Y que no vuelve también, vamos a atacar. Pero es ahí, juicioso, trabajando a por él. O sea, el proyecto que encamina y te rodeas muy bien. Que eso también es muy importante. Estar bien rodeado de gente que... Que sume. Que sume. Che.